La siguiente comunicación está en línea, como diríamos los viejos, el diputado Oscar Cachi Martínez para dialogar con nosotros. ¿Cómo te va Cachi? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia del canal. Bueno Cachi, hay varios temas para charlar. El primero de ellos tiene que ver con un proyecto que estás presentando, que es algo que se intentó ya en algún momento aprobar, si no me equivoco, en la legislatura, que tiene que ver con la prisión preventiva, con aquellos que usan armas. Sí, efectivamente, bueno, tenemos votado una preferencia para que se trate esta semana, el día jueves, la prisión preventiva para el que usan o portar más de fuego en la comisión de un delito, en una provincia atravesada con la inseguridad de la violencia, un proyecto que tuvo tres aprobaciones ya en la Cámara de Diputados y que está a punto de convertirse en ley, en una provincia que tiene el 85% de los homicidios cometidos con armas y en una ciudad de Rosario donde el año pasado tuvimos 1.600 balaceras, 1.600 balaceras que, claro, tienen un enorme efecto intimidatorio contra el barrio, contra el vecino, contra las víctimas y contra los testigos para que la delincuencia logre impunidad. 10 balaceras contra el Centro de Justicia Penal. Y la verdad que nosotros lo que estamos planteando es justamente que, bueno, que el Código Procesal guíe a jueces y fiscales y que aquel que use o porte armas de fuego en la comisión de un delito efectivamente tenga prisión preventiva. Creo que tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y establecer leyes más duras contra el delito para que no pase lo que está pasando, que la gente honesta tiene que vivir enrejada y los delincuentes andan sueltos. Es parte de un paquete de leyes que junto a las asociaciones de víctimas hemos planteado como la prisión preventiva para el que viole una perimetral, como la protección de los chicos de los deliveries a través de un GPS y un botón de pánico, como la ley de derechos y garantía de víctimas, como la ley contra el robo de cables que estamos esperando que el gobernador reglamente, como la ley contra los ciberdelitos. Y realmente, bueno, creemos que de una vez por todas tiene que ser sancionada. Hemos tenido un trabajo conjunto con el Senado. La verdad que yo tengo que decirlo con el Senador Enrico y creo que debemos avanzar en este sentido. Ojalá podamos construir los consensos y esta semana podamos convertir en ley. Vuelvo a insistir, una norma que direcciona el accionar de jueces y fiscales para ser más duro contra el delito que nos lastima, que nos hiere, que nos afecta y que debe ser abordado desde el Estado con una visión más categórica, más dura. Cachi, ¿manejan datos estadísticos? Actualmente esto no está ocurriendo. Digo, aquellos que intervienen con armas de fuego en delitos, en muchos casos no reciben la prisión preventiva. Sí, hay enorme cantidad de casos. El último fue en Roldán, digamos, un asalto de un almacencito. A las seis horas recupera la libertad. Evidentemente, digamos, no todos los jueces y fiscales, digamos, accionan en función de una realidad social. Y con las asociaciones de víctimas lo hemos charlado, incluso hasta con el propio titular de la Corte Suprema de Justicia, que podríamos decir está enrolado en una visión garantista. Y él, tal vez en otras circunstancias, no adheriría a esta norma, pero dicen las circunstancias que atraviesa la provincia de Santa Fe, es necesario avanzar en normas que direccionen el accionar de jueces y fiscales. La verdad que a uno le cuesta creer que no se entienda la realidad social por la que está atravesado la provincia de Santa Fe, pero bueno, creo que es nuestro rol, ¿no? Nosotros hace cuatro años prometíamos orden y paz. Sí. Y creo que no todos hemos hecho los deberes, digamos. Nosotros sí hemos trabajado para que efectivamente ese orden y esa paz que necesitamos se pueda construir. Vuelvo a insistir, con una legislación más dura contra el delito y desde las herramientas que tiene fundamentalmente la legislatura venimos trabajando para construir los consensos y lograrlo, ¿no? Creo que esto es lo que reclama la ciudadanía, soluciones concretas a los problemas puntuales que padecemos y creo que sería muy bueno que podamos convertir en norma esta propuesta legislativa. Ahora, Cachi, decías que ya tuvo tres aprobaciones de diputados, ¿por qué no pasa por el Senado? ¿Cuál es el freno a este proyecto? Bueno, ahora pasó, ahora pasó. La verdad que le reclamábamos en diciembre al gobernador Perotti que mandara extraordinaria, se lo reclamamos el 15 de febrero junto a las asociaciones de víctimas. Bueno, creo que una de las dificultades que tiene el gobernador es escuchar. Bueno, tuvo que venir el hecho, digamos, de connotación pública a nivel internacional, como fue la amenaza de los familiares de Leonel Messi, para que en la Junta de Seguridad, Junta de Seguridad que, bueno, se convoca después de hechos de connotación pública y no periódicamente como había sido el compromiso, bueno, ahí pudo mandarse extraordinarias y, bueno, y hemos podido avanzar en esta iniciativa. Nos hubiera gustado, de verdad lo digo, tener, digamos, la misma mirada que tiene a veces el Ejecutivo para impulsar el diálogo con el Senado para resolver cuestiones económicas que a veces pareciera ser que es la única forma de ver la realidad desde el Ejecutivo en materia de seguridad. Bueno, después de estos acontecimientos, la verdad que se logró que el Ejecutivo mandara el proyecto a la legislatura y ahora, bueno, si Dios quiere y, bueno, mantenemos los consensos que hemos tenido hasta la fecha, la legislatura lo va a poder aprobar este jueves y esperemos que el Ejecutivo, bueno, dé una definitiva sanción. Hay otro proyecto con el cual venís batallando ya hace unos meses, que es el de la billetera Santa Fe, que sea por ley, aumentar el monto. ¿Tuviste rebote en eso? Sí, enorme rebote y el acompañamiento de ADESA, de FESECO, de las organizaciones de grado más importante que nuclea los centros comerciantes de toda la provincia. Lo que nosotros estamos planteando es que el Estado provincial tenga políticas activas para sostener el consumo y sostener el mercado interno, ¿no? En un contexto donde estamos afectados por la inflación y por la sequía, todos vemos, ¿no?, cómo ha impactado la inflación en el poder adquisitivo de nuestra gente y vemos la consecuencia en cuanto al crecimiento económico que va a tener la sequía y entonces creemos que en vez de tener plata en el banco, el gobierno provincial tiene que tener políticas activas. Por eso, así como han aumentado las tarifas, así como ha aumentado la recaudación, creemos que también Billetera Santa Fe, una política pública que ha beneficiado a 1.700.000 santafesinos, que ha beneficiado a más de 4.500 comercios, pero que también ha beneficiado al gobierno de la provincia a partir de la regularización del comercio minorista con mayores ingresos impositivos y a los municipios con mayores ingresos de la tasa de registro e inspección, bueno, debería actualizar su monto. Y estamos planteando que sea ley fundamentalmente para que esta política que ha sido tan positiva quede como política de Estado. Hay numerosos legisladores que han planteado la actualización por proyectos de comunicación, bueno, deberíamos constituirla como ley para que no nos pase lo que habitualmente sucede, ¿no? Es que cuando viene un nuevo gobierno borra con el codo lo que tanto no ha significado y los esfuerzos que hemos tenido que comprometer para escribir con la mano políticas públicas positivas y una ley que plantea algunas características puntuales que han abrazado también las instituciones, como es la necesidad de que haya una actualización periódica, digamos que no tengamos que rogarle ni a Perotti ni a los futuros gobiernos que se tome en consideración la inflación para actualizar el monto de billetera y que se excluyan a los funcionarios públicos de alto rango, es decir, no parece sensato que una política que tiene costo fiscal beneficie al gobernador, a un ministro, a un secretario de Estado, a un diputado, a un senador, a un juez, a un fiscal y sí establecer un mayor nivel de reintegro para un sector vulnerable como es el sector de nuestros jubilados. Esa es la propuesta, la verdad que hemos logrado una enorme adhesión de los usuarios y también una enorme adhesión de los centros comerciales. Y bueno, está en tratamiento en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y hemos quedado justamente con las instituciones de promover el tratamiento y la discusión en el ámbito de la legislatura. Cachi, hoy vas a estar en Menado Tuerto presentando la lista, presentando tu postulación en esta interna nutrida que tiene el peronismo, juntos avancemos, en particular para la categoría de diputados. Sí, expresando y representando al Frente Renovador que el sábado tuvo su Congreso Nacional y desde una visión que ha integrado a sectores que han aportado mucho para el triunfo del justicialismo hace cuatro años, con dirigentes como Julio Egiman, con dirigentes de nuestro espacio político, el Frente Renovador, como Franco Balsaretti, y con la intención, digamos, de que el peronismo recupere ese rol que tenía históricamente y que no debe abandonar, que es de representar a la clase trabajadora y a los grandes sectores populares. Con los pies sobre la tierra, abordando temas que nos preocupan a los santafesinos, como es principalmente el problema de la inseguridad, donde tenemos una gestión para que la ciudadanía evalúe y juzgue a la hora de votar, y también abordando temas que, vuelvo a insistir, que aborden esta situación económica por la cual estamos atravesando, va a ser parte de nuestra propuesta también la cláusula gatillo, que fue una enorme norma que impulsó en su momento el gobernador Miguel Lischi, que permitía justamente que aquellos que nos curan, nuestros médicos y enfermeras, que aquellos que nos cuidan como son la policía y que aquellos que nos educan como son nuestros maestros, bueno, sencillamente a principios de mes, cuando cobren su salario y vayan al supermercado, puedan comprar lo mismo que compraron el mes anterior. Creemos realmente que en esto el justicialismo debe corregir las políticas que implementó Omar Perotti, no creemos que el ajuste deban hacerlo los trabajadores, y no alcanza, realmente no alcanza con repartir cuadritos por la actuación de la pandemia de nuestros médicos y después no le damos los cargos que legítimamente le corresponden, sino tenemos una mirada amable con nuestra obra social del IAPO, que vemos que está hoy muy desfinanciada, y si no le garantizamos a ese médico y enfermeras un salario digno, no alcanza con hablar de seguridad o de educación si después a esa policía que le reclamamos que actúe de manera legal, que actúe correctamente, que arriesgue su vida en pos de cuidar la nuestra, le seguimos brindando salarios de miseria, como son hoy 120, 130 mil pesos, o hablar de educación y después a nuestros maestros cuando hacen una medida de fuerza, como se hizo al principio de año, para garantizar el sostenimiento de su salario, le descontamos los días. Creemos que ese sea el rol que tenga que tener el justicialismo, creemos que el justicialismo, bueno, debe tener otros paradigmas de gestión, y no el de acumular dinero en plazos fijos, sino tener una visión mucho más amable con los trabajadores. Escuchándote, Cachi, en varias definiciones, en distintos temas, pareciera que, pareciera no, parece evidente, digo, que con el paso de los meses, de los años, te fuiste separando cada vez más de la forma de gestión de Omar Perotti, o marcando cada vez más diferencias. Sí, la verdad que tenemos diferencias, tenemos diferencias, creemos en un estado activo, lo hacemos con propuestas, y marcamos esa diferencia, porque creo que es lo que expresa y representa nuestro espacio político, y lo que debería expresar y representar el justicialismo. Y ojalá el candidato a gobernador, que sea ungido por la interna, pueda rescatar ese rumbo que el justicialismo nunca debió abandonar. Y justamente las internas son para definir el rumbo de este espacio político, y después, para poder ser una alternativa, aquellos que, bueno, que adhieren al macrismo, que obviamente expresa un modelo distinto, un modelo de ajuste, un modelo que tiene que ver con otros intereses, o del que expresa, bueno, mi ley, mi ley que, no dicho por nosotros, dicho por la propia Elisa Carrió, cierra con ajuste y represión. Bueno, el justicialismo debería tener la visión de retomar un camino de progreso a partir del trabajo y del esfuerzo, y una participación activa de parte del Estado. Eso es lo que nosotros expresamos como frente renovador, siempre defendiendo al que trabaja, al monotributista, a una mirada integradora del campo y la industria, pero con un rol activo de parte del Estado. Cachi, muchas gracias por estos minutos, seguramente nos estaremos encontrando en el día de hoy. Bueno, va a ser un gusto. Un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal. Muchas gracias. El diputado Oscar Cachi Martínez, hablando de varios temas.